Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti Capricornio esta semana en el mensaje de los ángeles te dicen estos maravillosos seres que van a venir manifestaciones concretas en tu vida. Todas las cosas que habías estado esperando en tiempo atrás se van a ir concretando a lo largo de esta semana por medio de las manifestaciones. ¿Cómo pueden llegar las manifestaciones? Por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de ver constantemente alguna situación, alguna palabra, algo inesperado para bien obviamente. Deja que esas manifestaciones lleguen, aprende a distinguirlas y a tomarlas. A veces te van a llegar propuestas inmediatas en donde tienes que tomar una decisión y debes de decidir lo primero que llega en tu mente. Si es un sí, es un sí, si es un no, es un no. Entonces deja la duda a un lado y agarra estas manifestaciones que son para bien en tu vida en el mensaje de los ángeles esta semana. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que vayas momento a momento, pie pianito, como se dice aquí en México. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, ve momento a momento, ve despacio, no quieras tomar decisiones precipitadas porque eso es lo que te ha llevado al fracaso en las relaciones pasadas. Hoy tienes que tomar decisiones concretas, decisiones en las cuales tú estés seguro o segura de dar el siguiente paso. Si te encuentras en una relación de matrimonio compartiendo tu vida con alguien, ha llegado el momento de que vayas despacio. La persona con la que vives o estás compartiendo tu vida no es igual a ti, no va al mismo ritmo. Así que debes de agarrarla o agarrarlo del brazo y crecer, caminar y correr juntos en cualquiera de los ámbitos de su vida, de matrimonio o de relación para que la relación crezca a la misma par. Crezcan juntos y no desfasados y entonces empiecen ahí los conflictos de tú eres más, yo soy menos, tú ganas menos, tú ganas más. Entonces deben de ir tomados hombro con hombro para caminar, correr y crecer juntos en esta relación. Si te encuentras en una relación, en un periodo de soltería, perdón, te dice el universo que no hay momento, no es importante correr, no corras. Tómate tu tiempo, disfruta tu soltería, disfruta de que no hay a quien le estés entregando cuentas o quien esté detrás de ti sabiendo qué haces, qué no haces. Tú eres una persona muy libre, a ti te gusta la libertad, así que disfrútala, ve momento a momento, disfruta poco a poco de esta libertad que el universo te está dando porque más adelante va a llegar nuevamente la oportunidad de vivir una relación y ahí, bueno, pues también tienes que poner en práctica o poner, pues sí, en práctica todo lo que has aprendido de tus relaciones pasadas. En tu prosperidad te dice el universo que aquí está la madre bondadosa, la madre que te da todo. En tu negocio viene mucho éxito, viene una nueva apertura para alguna asociación, para alguna alianza. Esta es una muy buena semana para que tomes conciencia de con quién y en dónde vas a invertir tu dinero, hacia dónde quieres llevar a tu negocio. En tu trabajo actualmente, hazle caso a esa persona que te está dando sugerencias, que te está llevando de la mano para crecer en esa empresa. Déjate llevar por esas sugerencias que te dan para que tu prosperidad pueda ser placentera y exitosa a lo largo de esta semana. En el mensaje del universo te dice este maravilloso mensaje que ha llegado el momento de hacer siempre lo máximo que puedas. Aquí te dice, haz siempre lo máximo que puedas, toma tu vida y disfrútala. Así de sencillo, toma tu vida, disfrútala, sé paciente, ve despacio y déjate llevar y déjate consentir por el universo que lo único que quiere es que seas feliz. En tu suerte te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte, el 2 y el color que te va a dar esa paz, tranquilidad y disfrute de tu vida es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios que te ha parecido este maravilloso horóscopo, que ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.